¡Suscríbete al canal! Aquí nos escondimos aquella vez que vino Torcuato. ¿Te trae recuerdos? No, ninguna. Empecemos. ¿Por qué me mira? No solo quiero... descansar los ojos. Me controla mucho, ¿eh? No, no. Me parece importante que vayamos al mismo tiempo, así podemos después comentar la gracia del club de lectura. Sí, no, pero si estoy leyendo. Es más, puedo comentar ya. Ya. Habla de... de la historia de Emma Boarie. Una mujer que se casa con un hombre mayor y... y bueno, se aburre como una ostra con ese hombre. Me dijo que no lo había leído. Bueno, es que uno ya se puede imaginar como si... las historias que empiezan con una joven bella e interesante... que se casa con un hombre mayor terminan igual. Con la joven aburrida. Sigamos leyendo y averigüémoslo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que esa valija de cocodrilo se va a lastimar. Alicia, Alicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me pegué con dos cuatros. Y me fui de mi casa. No puedo vivir bajo el mismo techo que mi hermano, así que ahora vamos a vivir aquí. ¿Acá en mi casa? Sí. A mí siempre me costó mucho que me quieran. No podemos estar leyendo todo el tiempo. Es para eso que lee cada uno en su casa, ¿no? ¿Es la gracia del club de lectura? Sí, pero usted me dijo que sabía de qué trataba. ¿Me puede hacer un resumen? Muy bien. Como usted ya sabe, Emma Bovary es una mujer casada que intenta sobrellevar como puede el tedio de su vida cotidiana. Sí, sí, eso lo he leído. Que se ha casado con el hombre equivocado, un tío aburrido, mayor, el que no está enamorada. Algo así, sí, sí. Pero después, más adelante, conoce a un hombre, a otro hombre, con el que decide relacionarse. ¿Son amantes? Sí, son amantes, ¿eh? Mira qué bien. Es una mujer muy valiente para su época. ¿Verdad? Lo celebro. Bueno, no hay mucho para celebrar. Cuando lea el final verá que las cosas no terminan bien para ella. Bueno. Agobiada por las deudas, la vergüenza y la humillación, decide quitarse la vida. Por suerte, es una historia inventada. Hay mucha gente que le pasa esto, no es una historia inventada. Es muy fácil equivocarse cuando uno toma una decisión que es para toda la vida. Pero Lucía, no sé, eso pasaba hace 100 años, pero estamos en el 1938, que han cambiado muchas cosas para todos. También para las mujeres. Por favor, no me hagas reír, claro que no. Nada cambió para nosotras y ni siquiera podemos votar. ¿De qué me habla? Esta es la historia de mucha gente, sobre todo la nuestra. A usted nadie le diría nada por tener un amante. A nosotras nos despellejarían vivas. ¿Sí? Sí. ¿Alguien que se haya casado con el hombre equivocado? ¿Qué ama con locura a otra persona y que decida vivir ese amor sin importarle las consecuencias? Sí. Hoy hablé con Elena. Elena fue el amante de mi padre durante 10 años. Odio ese nombre. Amante. Fue su... Fue su otra mujer. Su gran amor. Prefiero decirlo así. A mí, en cambio, amante me parece una palabra hermosa. Se habla de la persona que ama y es amada. En cambio, esposa, no sé, me suena como... como un grillete, como una cárcel. Perdón. Sé que ahora ha sido muy duro para su padre y para ella tener que amarse de esa manera. Yo pensaba lo mismo que usted sabe. Y le pregunté. Le pregunté si valía la pena arriesgarse a terminar hundida, destruida, agobiada, como Madame Bovary para vivir un gran amor. ¿Y qué le dijo? Que no se arrepentía de nada. Que los momentos que pasó con mi padre fueron los más felices de su vida. Que no importa la humillación, la vergüenza, ni la frustración de no poder tenerlo para siempre. Que lo amó profundamente y que agradece haberlo encontrado porque prefiere eso a no haberlo amado nunca. ¿Y usted qué siente? Lucía, sé que prometimos no hablar más del tema, pero quiero que sepa que yo no deje nunca de quererla. Luna, por favor. Es así. Yo quiero ese club de lectura porque quiero verla. Estar con usted de cualquier manera, no sé, como sea. Me leería los libros que haga falta con tal de poder hablar con usted. Llámeme antigua. Cobarde, como quiera, pero yo no me imagino siendo amante de alguien. No me imagino como esas dos mujeres. Yo no soy valiente como ellas. Sí, pero yo no le pido nada. Yo ni la beso, ni la toco, ni me acerco. Solo quiero saber si a usted le pasa lo mismo que lo que siente cuando está conmigo. Cuando nos tocamos sin querer la mano pasando la hoja del libro. Cuando la descubro mirándome. Usted ya sabe la respuesta. Sí, pero la quiero escuchar de su boca. Si las palabras son lo único que vamos a tener, las quiero todas. Dígame qué es lo que siente, por favor. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste por allí que dudaste todas tus cosas? ¿Es necesario todo este apaviento, todo este escándalo? ¿Por una idiotez, Alicia? ¿Apaviento? Me dijiste algo horrible. Me dijiste que nadie me quiere que todo el mundo se burlaba de mí. Fue una broma, un chiste. No, para vos fue una broma. Para mí fue un puñal en la espalda. ¿Una palabra con un puñal? Pan duro. Sí, pan duro. Pan duro. Duro, bueno, sí. Algo horrible. Algo que nadie quiere comer. Algo que ni regalado quiere. Y vos no me defendiste. Y vos también te reíste de mí. ¿Qué haces tu alcuato aquí? ¿Qué? Eras joven, pero es una estupidez. Te pido mil disculpas. Perdóname, ya está. Vamos a casa. Vamos a casa, Alicia. No, no, no. Siempre menosprecias todo lo que siento. Para vos yo soy un payaso. Una caprichosa que vive la vida como si fuera un drama de Bodeville. Pero yo sí siento. A mí sí me importa mi vida. Y vos me lastimaste. Me lastimaste. Usaste algo de mi pasado para irme. Eso no se hace. Yo jamás te haría eso. ¿Qué pensarías si yo ahora para lastimarte te digo algo feo? Te digo, rengo. 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 Alicia, Alicia. Rengo. Alicia, por favor, calmate un poco. No. Que después te vas a arrepentir. Rengo. Hacéle caso a tu marido. Ah, ahora le tengo que hacer caso. Hace dos minutos vos eras un pelagato. No son bueno para nada, un inútil. Y ahora tengo que hacerle caso. Vas a arrepentir. No, no. Yo nunca me voy a arrepentir porque yo siempre fui una buena hermana con vos. Yo jamás en la vida te lastimé a propósito. Todo eso no se hace. Vos no tienes límites. Lo que hiciste fue de traidor. Vos traicionás a todas las personas que te quieren. Callate. A todas las personas que te quieren. A cualquier mujer que te quiso. A mí. Y hasta a tu mejor amigo. Callate la boca. Traidor. Callate la boca o me vas a conocer. Traidor. Agarra tus cosas. No vamos a cazar. No vamos a cazar. No vamos a cazar. No. No, traidor. Traidor. Y no solo lo digo yo ahora. Ahora lo van a decir todo porque ahora todo el mundo va a saber que sos un traidor. Se sacó pegado de acá. No quiero verlo. No quiero verlo más. Doctor Cuarto, creo que lo mejor es que vaya para su casa, que las aguas se calmen un poco. Alicia necesita descansar. Esto es muy grave, Alicia. No sé si voy a poder perdonarte. Te lo digo. A vos a mí no me vas a poder perdonar y yo a vos qué. Doctor Cuarto, lo mejor es que vaya para su casa. Yo me encargo. Yo hablo con Alicia. Eso es lo que dijo Alicia. No, pero... Es completamente mentira. Eso que dice... Cuando está enojado dice cosas que no siente realmente. Vaya para su casa, yo me encargo. ¿Por qué te vas a encargar vos? Si sos... Sos un inútil. ¿Qué te vas a encargar? De mi hermana me encargo yo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. Vaya que yo me encargo a Alicia. Gracias. Vení, Alicia. Vení, Alicia. Vení. 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 Bueno. Bueno. Vaya, vas. Gracias. Gracias. Vení. Chao. Bueno. ¿Cómo se sucede eso? ¿Han peleado? Tranquila. Tranquila. Andemos a la cocina, ¿eh? Te preparo un bolo, una tila. ¿Eh? ¿Qué? Un té. Un té. Un té. Un té. Vas. Anda. Y me reconozco calma. Ahora voy. Andiamo. Andiamo. ¿Qué es eso que dijo Alicia sobre Torcuato? No lo sé. Pregúnteles a ellos. No puedo decirles que estuve acá escuchando todo, Bruno. Vi la cara que puso cuando le dijo traidor. Será que no me gustan las peleas y menos entre hermanos. No, no, no es eso. No es eso. Usted sabe algo de esta historia. ¿De dónde sabría? No sé. Alicia le dijo a Aldo y... Y Aldo le contó a usted. Me vive diciendo que Torcuato es una persona oscura. Que algún día me dirá todo lo que sabe. Llegó el día, dígamelo. Si usted cree que su marido es turbio y oscuro, le invito a preguntarle a él mismo o averiguar con sus conocidos. Vive en su misma casa. Aproveche ahora que Alicia no está y averigüe de una vez. ¿Qué pasó con Alicia? Creo que es la primera vez que no la veo en la mesa del desayuno. Quiso ir a vivirse unos días con el marido. ¿De viaje? No. Yo vivíse ahí al conventillo con todos los patas sucias, los negros. Cuato. Bueno, ¿qué? Es una locura, ¿qué? ¿Y por qué? Porque su marido, no sé, quiere estar al lado de él. Con todo el tema del embarazo, está muy sensible. Pásame la banana. Qué raro. Ustedes que son tan apegados, no se separaron jamás, salvo en la guerra. Bueno, siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Igual me parece raro, porque Aldo vive acá. Si se van para allá, no van a estar más juntos, van a estar más apretados nada más. Sí, viven todos juntos, son como 15. No sé cómo hacen para respirar. Pásame la vermelada, por favor. Y bueno, ella quiere probar, intentar recomponer el vínculo con esa familia. Jugar al familión grande, la mesa grande. Jugar al familión grande, ¿eh? ¿No? Jugar al familión, ustedes saben cómo es Alicia, ¿no? Yo ya terminé. Si no les molesta, me voy a estudiar. ¿Se tomó toda la leche? Sí. Torcuato, soy tu esposa. A mí, decime la verdad. ¿Qué pasó con Alicia? ¿Por qué se pelearon? Está todo el tiempo pendiente de él, es insoportable, ya le dije. ¿Solo por eso? Pensé que era algo más grave. Siempre discuten y no la vivirse en ningún lado. Bueno, estas cosas pasan entre los hermanos, es así. ¿Y por qué no vas al conventillo? A pedirle disculpas, es un lindo gesto, le va a ser bien al bebé, ¿no? No, 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 ¿por qué? ¿Por qué tendría que yo...? No, ella me va a recapacitar sola. Además, no fue una gran pelea, fue una pequeña discrepancia, nada más. No, claro, además ustedes se quieren demasiado, no se dirían nada demasiado feo. Y se conocen, digo, que se van a decir que ya no sepan. ¿No? Sí, la conozco muy bien. Por lo mismo sé que va a volver. ¡Ay, Lidia! Cerrá la puerta. Cerrá, cerrá. Ayer fui al conventillo y justo estaba a Torcuato buscando a Alicia. Discutieron fuerte y ella le dijo a él que la estaba traicionando como traicionó a su mejor amigo. ¿Mejor amigo? No sé, no sé, no sé. Pero yo le pregunté a Torcuato y me dijo todas mentiras. Todos mentimos, vos también. Lo que no comprendo es qué estás haciendo acá, revisando eso. Lidia, Torcuato tiene algo turbio, yo siempre te lo dije. Y Bruno no me lo para de decir. Ahí sé que no es quien yo creo que es, que es una persona horrible. Ayer Alicia le dijo traidor cinco veces. Lucía, comprendo, pero tampoco es que vas a encontrar un diario íntimo con todas sus traiciones. Querido diario, he traicionado a otra persona hoy. ¿Por qué tiene cajones cerrados? Porque tiene derecho a su privacidad, es una persona. Porque quizás se lo revisan así como lo revisás vos. ¿Qué es esto? Son perinolas, Lucía. Es un juego de niños, ¿no lo conocés? Sí, ya sé que son perinolas, Lidia, pero mirá lo que dicen. Pierde todo. Torcuato me encontró una de estas en mi cartera hace un tiempo. Se puso como loco. Me empezó a gritar de dónde la había sacado. ¿Qué haces con esto? ¿Qué mierda es esto? Yo nunca puse una de estas en mi cartera. No sé de dónde salió. ¿Y de dónde crees que salió? No sé. Pero ese día la única persona que había visto antes era Bruno. Bruno. Lo estaba buscando. ¿Quieres retomar el club de lectura? Anoche avancé a unas páginas. Menuda mujer, Madame Bovary. No. No vine a hablar de eso. Ya sé que me va a decir que no y que Torcuato es mi marido y que debería hablarlo con él. Pero ayer revisé su casa, como usted me dijo. Y no encontré nada. Salvo esto. Se ve que le gusta jugar. En el fondo es un niño. Qué tierno. No se haga el tonto. Usted sabe que esto significa algo. Se la pasa diciendo que no conozco a Torcuato en realidad. Que tiene algo en su pasado oscuro y que yo no lo sé. Ayer lo dijo su hermana y usted se puso blanco. ¿Y eso qué tiene que ver con ese juego de niños? Lucía, me trae unas perinolas y se hace la detective. Por favor, no me haga reír. Estas perinolas significan algo y tienen que ver con usted. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabe? Porque Torcuato un día encontró una en mi cartera y se puso como loco. Me empezó a gritar y preguntar de dónde la había sacado. No sé, Lucía, es muy raro. Quizás de pequeño perdía siempre y ahora al verlas lo recordó y se puso mal. No, Bruno. Yo ese día antes de ir a su casa no vi a nadie excepto usted. Usted me la puso en mi cartera.